Por ella yo sería capaz de alzar el vuelo Más lejos de las nubes y aún del mismo cielo Por ella borraría mi hielo en un momento Y a repicar campanas a perpetuos recreos Por ella sentiría que puedo ser más bueno Y que alcanzar la cima puede ser algo cierto Por ella encontraría la arena del desierto Y a repicar campanas a perpetuos recreos Con ella es hermoso Con ella es distinto Con ella arde la vida Yo no sé si me explico Con ella vivo entero Con ella soy yo mismo Atrapado en mis manos Pero bien infinito Por ella sentiría que puedo ser más bueno Y que alcanzar la cima puede ser algo cierto Por ella contaría la arena del desierto Y hay la rayosa luna para anudar al viento Con ella es hermoso Con ella es hermoso Con ella es distinto Con ella arde la vida Yo no sé si me explico Con ella vivo entero Con ella soy yo mismo Atrapado en mis manos Atrapado en mis manos Pero en el infinito Con ella es hermoso Por ella es hermoso Por ella es hermoso Por ella es hermoso Y hay el fin de la vida Y hay el fin de la vida Muchas gracias.